hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy arroba marcosan en twitter y este es el canal de youtube del blog de naseros hoy vamos a ver la diferencia de gestión que hay entre switches a qué me refiero con esto como todos ya sabéis existen dos tipos de switches los gestionados y los no gestionados los no gestionados serían unos switches pues básicamente plug and play es decir los conectamos a la corriente eléctrica y a las bocas del switch le conectamos las diferentes tomas ethernet que nos llegan de los distintos equipos de la red y él solo pues hace lo que tiene que hacer él solo se gestiona por decirlo de alguna manera no podemos meterle mano de ninguna manera excepto pues para cambiar la contraseña y alguna cosita más pero bueno no podemos realizar ninguna gestión de la red es auto configurable por decirlo de alguna manera y luego por otro lado están los switches gestionados o gestionables que como su nombre indica así que les podemos hacer cierta gestión o podemos configurar ciertas cosas y en función de la cantidad de cosas que podamos configurar va a depender el precio y lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que os quiero señalar en este vídeo en función de ese precio de la cantidad de cosas que queramos gestionar pues bueno a lo mejor nos van a hacer falta o no a lo mejor con una gestión más pequeña nos va a valer y no necesitamos gastar tanto dinero en un switch con una mayor gestión en que se diferencia esta gestión pues básicamente en el modelo de las capas o si que ahora no voy a explicar está el nivel 2 y el nivel 3 o la capa 2 y la capa 3 vamos a ver el primer switch aquí lo tenemos es un net gear el xs 708 e v2 es un switch de 8 puertos y de 10g los 8 puertos son de 10g como vamos a ver este switch tiene menos gestión que otros que vamos a ver más adelante pero sin embargo todas sus bocas son de 10g y muchas veces no nos va a hacer falta nada más tiene lo más importante lo que en muchos casos nos va a hacer falta como vemos en la primera pantalla de configuración tenemos el sistema aquí tenemos la configuración inicial tenemos unas cuantas configuraciones aquí tenemos el monitoreo lo acabo de reiniciar tenemos por de momento sólo estos bytes enviados y bueno aquí tiene control de errores que esto está bien para saber si tenemos algún problema con algún enlace con algún cable si tenemos algún problema esto está bien aquí tendríamos el multicast y aquí tendríamos la agregación de enlaces en esta agregación de enlaces podemos subir a enlaces de 20g de 30g de 40g y en función de lo que nos haga falta pero tenemos que tener en cuenta que al ser una conexión de 10g que al ser puertos de 10g la otra parte donde conectemos este switch tendrá que tener capacidad también de agregación de enlaces de 10g y lo más importante tendrá que tener capacidad de manejar un 20g o un 40g ya dependiendo del número de agregaciones que hagamos no es trivial porque tener un servidor o un nas que tenga por ejemplo dos puertos de 10g y que haga una agregación de enlaces a 20g pues bueno hace falta que tenga pues un procesador una ram y una capacidad de hardware capaz de manejar un flujo de datos de 20g ya no digamos si nos vamos a un 40g o cualquier otra magnitud luego aquí tendríamos las famosas vlan o vlan esto está muy bien porque como podéis imaginar este tipo de switch está enfocado para el sector profesional para pymes para oficinas y el hecho de que tenga pues las vlan vamos a poder segmentar la red en diferentes subredes para tener redes independientes aquí tenemos una configuración pues para las famosas vlan y aquí el famoso quality of service lo mismo vamos a poder dar prioridad a un servicio frente a otro por ejemplo en una empresa pues vamos a darle prioridad a la voz sobre ip oa las cámaras de videovigilancia ya dependerá de cada empresa o cada servicio si queremos priorizar un servicio o un flujo de datos frente a otro y realmente no tiene mucho más tiene el quality of service para dar prioridad a un servicio sobre otro las vlan para segmentar la red y luego como hemos visto la agregación de enlaces no tiene mucho más pero al ser con una gestión más sencilla y ser un 10g el precio es más contenido ahora vamos a ver otro switch también de netgear pero que ya no todos puertos son de 10g y vamos a ver cómo la gestión es como si dijéramos más completa vamos a verlo la interfaz de configuración como podéis ver es muy parecida pero aquí ya nos aparece como más opciones de configuración como una mayor gestión es el netgear el ms 510 tx este ya lo enseñado en varios vídeos porque este switch y si recordáis tiene puertos de 1g de 2,5 de 5 y de 10g tiene otros puertos de 10g este bueno pues aquí tiene la configuración inicial aquí tiene varios menús tiene pues bueno los dns tiene varias cosas el snmp el otro no lo tenía esto es para poder hacer una gestión un poquito mejor porque se supone que este switch va en una red como un poquito más compleja y esto es lo que quería que veréis ahora nos venimos aquí a switching y aquí ahora en el switching tenemos igual que antes la agregación de enlaces pero aquí en la agregación de enlaces ya tenemos LACP Link Aggregation Control Protocol que es una agregación de enlaces como la que hemos visto antes pero bueno envía como si dijéramos unos paquetes para confirmar que la conexión está bien y es como una agregación mejorada vamos a dejarlo ahí no me voy a meter en más cosas luego aquí también tendríamos igual que antes las famosas VLAN pero en la configuración de las VLAN sí que tenemos mayor poder de configuración aquí ya tendríamos las VLAN pero para la voz IP la auto voz IP el spanning tree protocol que el otro no lo tenía al igual que antes teníamos el multicast la tabla de direcciones aquí tenemos la parte de routing que el otro no lo tiene el quality of service también lo tiene igual que antes pero es como más completo podemos configurarlo con una configuración como un poquito más fina aquí en seguridad de lo mismo tenemos radios tenemos ACL bueno como podéis ver en el monitoreo pues lo mismo también tenemos pues más datos de cada puerto aquí es lo que podemos ver lo que os decía antes tenemos puertos gigabit de 2,5 de 5 y de 10g sólo tiene dos puertos de 10g y como podemos ver pues este switch tiene una gestión más completa pero sin embargo lo que tiene es que en vez de tener todos puertos de 10g sólo tiene dos puertos de 10g y luego el resto de los puertos multi gigabit aquí deberíamos elegir una cosa u otra en función de lo que nos haga falta por supuesto que en el gear también tiene switches de 10g con todos bocas de 10g de 8 o de 16 bocas de 10g con este tipo de gestión pero como es lógico el precio se dispara a lo mejor con las opciones que teníamos antes de 10g nos hace falta un 10g pero con esas opciones de configuración o de gestión por eso es un switch gestionado nos va a valer y ahora vamos a ver otros dos switch que son gigabit esto ya no son de 10g hace mucho tiempo que los tengo son modelos antiguos pero para lo que os quiero enseñar pues nos van a servir accedemos y aquí como podemos ver pues bueno la configuración inicial en switching pues aquí están los puertos que están conectados aquí tenemos la agregación de enlaces que os comentaba antes y aquí tenemos el LACP link aggregation control protocol lo mismo tendríamos las VLAN aquí la configuración de las VLAN spanning tree el multicast el quality of service como vemos en cada uno de ellos tiene bastantes pestañas o tiene varias pestañas para poder configurar según qué cosas en los ACL el SNMP bueno tiene bastantes cosas y luego por último tenemos este D-Link que también es gigabit es un modelo antiguo y al igual que antes pues bueno aquí la configuración inicial aquí tendríamos las VLAN y aquí sí que podemos ver lo que os comentaba antes de L2 L3 la capa 2 y la capa 3 de OSI aquí está como un poquito diferenciado para el que no lo entiende pues bueno es más sencillo de ver aquí tiene el jumbo frame aquí tiene la tabla de direcciones el spanning tree volvemos al famoso link aggregation aquí está link aggregation control protocol aquí se configuraría el multicast SNMP y bueno en la capa L3 pues el IPv6 y el DHCP y bueno volvemos a tener el quality of service la seguridad es decir básicamente lo mismo que tenemos en todos a qué me refiero con esto pues que muchas veces no nos hace falta tener todo este menú porque muchísimas de estas cosas no nos van a hacer falta a lo mejor sí que queremos que tenga para poder configurar una VLAN para segmentar la red el link aggregation lo mismo no todos los switches tienen LACP y bueno pues este es el resumen que en función de lo que nos haga falta nos podemos gastar más o menos dinero en un switch de este estilo que es gigabit pues bueno ya los gigabit realmente no hay gran diferencia de precio de que sea una gestión mayor o menor pero cuando ya nos vamos a switches que ya son de 10g y switches como más potentes con un throughput más alto ahí sí bueno como habéis visto hay diferencia de precio hay diferencia de gestión de uno a otro pero como ya he dicho en la introducción no siempre nos hará falta el de la mayor gestión porque básicamente no lo vamos a aprovechar básicamente con tener las VLAN y con tener a lo mejor una agregación de enlaces ya nos vale como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.nanseros.com allí está todo centralizado los vídeos los podcast el grupo de telegram os vuelvo a recomendar que os apuntes tanto a los podcast como al grupo de telegram porque vais a aprender mucho si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye